El Centro de Investigación y Comunicación Insight Crime obtuvo un video que evidencia el encuentro que sostuvieron algunos de los más grandes narcotraficantes de Honduras con el miembro de la actual familia presidencial, Carlos Zelaya. Zelaya es cuñado de la presidenta Xiomara Castro y hermano del expresidente hondureño derrocado en 2009, Manuel Zelaya. A la reunión que ocurrió durante la fallida campaña presidencial de Xiomara Castro en 2013, los narcotraficantes le ofrecieron a Zelaya medio millón de dólares para ayudar al partido de Castro. Carlos Zelaya admitió en una improvisada rueda de prensa el 31 de agosto de 2024 que viajó hasta San Pedro Sula invitado por un grupo de empresarios y habló con los traficantes. No es claro qué fue lo que llevó a la confesión de Zelaya, pero la sorprendente admisión llegó poco después de que Insight Crime hablara con una persona que estuvo en esa reunión. Aún así, Zelaya, que también anunció su renuncia al Congreso, afirmó que solo conocía a una de las personas en la reunión. Además, negó haber recibido dinero de los narcotraficantes. Sin embargo, el video filtrado de 34 minutos cuenta una historia diferente. El video grabado desde una cámara espía escondida en el reloj de uno de los narcotraficantes, las imágenes y el audio muestran a los traficantes recordando contribuciones pasadas, presuntamente pagadas al expresidente Manuel Zelaya, esposo de Castro y fundador del Partido Libre. En el video también se escucha a los traficantes decir cuánto van a darle entre todos a Mel Zelaya, un monto que confirman cuando llega a la reunión Carlos Zelaya. Carlos también negocia con los traficantes el alquiler de hasta 10 vehículos para que el partido los usara durante la campaña. La investigación de Insight Crime confirma la profundidad de la infiltración de los narcotraficantes en la clase política de Honduras y también las antiguas sospechas de que el actual partido de gobierno hondureño, al igual que políticos como Juan Orlando Hernández, no han sido ajenos a la influencia del dinero del tráfico de drogas. Días antes de la publicación del video, el 28 de agosto de 2024, Xiomara Castro anunció que buscaría poner fin a un acuerdo de extradición que permitía que ciudadanos hondureños fueran llevados ante la justicia en Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Castro denunció que había en marcha un intento de golpe de Estado, pero hasta el cierre de esta edición no se había referido al video y a los hallazgos de la investigación. Lee la noticia completa en nuestro sitio web confidencial.digital, originalmente publicado en Insight Crime.